Bienvenidos a Estilocracia, amigos estilócratas, amigos del canal y visitantes del canal. Yo soy Ricardo Domínguez, los saludo con el gusto de siempre. Y les pido que se quede en esta cápsula. Ahora vamos a revisar la personalidad de Johnny Depp, a quien seguramente todos ustedes conocen. Y seguro que todos conocemos y hemos visto increíbles filmes con Johnny Depp, hombre que ha capturado los corazones de millones de fanáticos en todo el mundo. Y hay una variedad de razones diferentes del porqué. Por eso hoy hablaremos de los rasgos principales que constituyen su personalidad y estos rasgos que podemos adquirir solo con el ejemplo de pocos actores y artistas que se mantienen auténticos a sí mismos. 1. Es disciplinado Johnny Depp es disciplinado, lo que se pone al servicio de una actuación responsable hacia los demás y hacia él. Tiene un talento que ha adquirido con el trabajo duro en toda su carrera. No por ello es músico, actor, escritor y sabe usar habilidades retóricas en conferencias y seminarios. Tanto que el reconocimiento vino automáticamente. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. 2. Es amable y generoso Fácilmente deja que otros participen en su experiencia de vida y de hecho tiene algo de ser un medio o un canal mental. Ya temprano en la vida, Johnny Depp entra en el papel de un asesor de vida porque el corazón y la ayuda lo predestinan por ello. Muchas personas buscan y encuentran el refugio deseado en Johnny Depp. Ama la vida, ama a sus hijos, es feliz de seguir el camino junto con otros. Un sentido de lo bello, artístico y estético. Johnny Depp simplemente disfruta de ser él mismo y le gusta ayudar sin un interés personal o por ego. 3. Es empático Depp es un buen oyente y tiende a relacionar todo con el efecto que tiene en los demás. Se da cuenta de cosas que escapan de los demás, pero cuando intenta encontrar soluciones, a menudo se enfoca en los detalles. La justicia es un factor importante en su pensamiento. Cuando se trata de abordar un proyecto o un problema que requiere una comprensión de corazones y mentes de los niños, las personas muy mayores o cualquier persona que esté en desventaja en cuerpo o espíritu, Johnny Depp se entrega como ninguna otra celebridad. Johnny Depp es un defensor natural de aquellos que no pueden defenderse. 4. Es de mente abierta Aprende todo lo que le interesa y quiere llegar a fondo de las cosas. A Johnny Depp le encanta estudiar, pues su atención se centra más en los asuntos intelectuales y cualquier cosa física viene en segundo lugar. 5. Es ensimismado Johnny Depp tiene que retirarse al sufrir el peligro de que sus sentimientos se vuelvan demasiado intensos para soportar. No se enamora rápidamente y no entra fácilmente en una relación. Quiere estar en tierra firme y también teme perderlo todo. Johnny Depp no se enfrenta a la realidad de la vida cotidiana, lo que puede ser muy problemático para él. 6. Es inseguro Siempre parece estar ocupado haciendo cualquier cosa que los dos deseen. Dado que Johnny se vuelve rápidamente inseguro, es vital para él que a otros les guste lo que él hace. A menudo entiende a los demás, pero no se entiende a sí mismo. En muchos aspectos, muestra mucha resistencia. En las relaciones, Johnny Depp suele ser pasivo, pero a eso es debido a su inseguridad. 7. Es misterioso Johnny Depp parece misterioso y diferente. La gente lo ve como alguien serio y estudioso. Es altamente independiente y autosuficiente. La excepcional inteligencia y sabiduría de Johnny Depp se notan rápidamente. La gente lo respeta. Johnny Depp no atrae a las personas sobre la base de su calidez o compasión, aunque puede estar cargado de ambos, sino debido a su aparente percepción misteriosa que llama mucho la atención. Depp es altamente extrovertido, pero se mantiene abierto a la experiencia. Es alguien agradable y concienzudo. Un hombre que con estas características ha conquistado en muchas ocasiones al público. Si este video te ha gustado dale like y compártelo con tus amigos y síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete, activa la campanita y hasta la próxima, amigos estilócratas.